Estimados seguidores de Noticias NPL, continuamos aquí en el parque temático Kikamuiska en la ciudad de Facatatiba, en todo el corazón de esta ciudad con el señor Rico, ¿me recuerda su nombre? Giovanni Rico Don Giovanni Rico es su director y su gerente, cuéntenos por qué hay que venir al parque temático Kikamuiska Bueno, primero que todo invitarlos, invitarlos a que nos visiten Kikamuiska es un espacio dedicado a redescubrirnos a resaltar la riqueza inmensa que tenemos como cultura toda nuestra cultura colombiana desde nuestros orígenes indígenas resaltamos la cultura muiska desde su inicio, su esencia, de dónde venimos y también lo que nos convertimos hoy como cultura de lo que somos Colombia Bueno, contémosle a la ciudadanía, ¿dónde estamos ubicados para que la gente tenga por dónde ingresar a su parque temático? Kikamuiska está muy cerca, está ingresando por la vía de la 80 a Facatatiba pero también por la vía de la 13 también se tiene acceso estamos contiguos al parque arqueológico de Facatatiba y pues es un espacio de 3 hectáreas y media en el cual pues estamos distribuyendo diferentes actividades unas dedicadas a la cultura muiska, otras a la cultura colombiana y otras de diversiones y actividades extremas Bueno, señor Rico, cuéntenos, ¿cómo fue esta pandemia para ustedes aquí en el parque? No, pues definitivamente impactados, prácticamente estos 12 meses del 2020 estamos hasta ahora arrancando a trabajar el 29 de noviembre, estamos dando el inicio a una reapertura y pues le apuntamos a que este mes de diciembre podamos, de mediante, poder desarrollar las actividades que nos han caracterizado ¿Ustedes han sido apoyados por la Administración Municipal de Facatatiba, por la Gobernación de Cundinamarca o por el Ministerio de Cultura para paliar esta pandemia? La verdad, hemos tenido un respaldo importante de parte de la Administración Municipal en cuanto a todos los requerimientos de esta nueva apertura porque pues obviamente eso nos tocó a todos y de parte de Cundinamarca o Gobernación, claro desde luego hay unos apores importantes de parte de ellos para poder hacer realidad este espacio de transmisión de cultura colombiana Bueno, vemos que de todas maneras usted aprovechó estos 9 meses para hacer remodelaciones y avanzar más en el trabajo para presentarle a todo el público, ¿qué se ha realizado en estos 9 meses? Pues básicamente estos 9 meses se hizo una reinvención en cuanto a los espacios, en cuanto al concepto en sí de la transmisión de lo que se quiere, de la esencia del parque nuestra promesa de valores, haremos que tus emociones te hagan sentir colombiano entonces hacia eso ha enfocado nuestro trabajo queremos resaltar la riqueza cultural de cada una de las regiones de Colombia y es esto lo que en Quicamuisca pretendemos y le estamos apuntando a lograr Bueno, hoy es 29 de noviembre, ¿estamos hoy reabriendo este parque temático aquí en Facatativá con todos los protocolos de bioseguridad? Desde luego, eso es primordial en este momento desarrollar cualquier actividad comercial sin la responsabilidad que implica el manejo acertado de la bioseguridad pues prácticamente estaríamos hablando de hacer una operación irresponsable nosotros hemos venido siendo muy juiciosos con la implementación de todos los protocolos en cada una de las áreas tanto del área de restaurante como en el desarrollo de cada una de las actividades y pues con esos enfoques de bioseguridad hemos venido siendo muy responsables Bueno, vemos que hay bastantes personajes acá, personalidades muy reconocidas a nivel departamental y nacional ¿Quién más se encuentra presentes acá visitando su parque? Bueno, pues estamos recibiendo visitas de diferentes personalidades del ministerio de personas vinculadas con la parte cultural, de veedores en ciudadanos y hay diferentes protagonistas de la vida cultural de la sabana occidente y nos están visitando el día de hoy Bueno, también por la pandemia la gente pensará bueno, pero eso es muy carísimo y nuestro bolsillo no alcanza ¿Qué decirle a estos visitantes que quieran venir al parque temático? No, para nada, estamos arrancando precisamente en esta nueva etapa con unas tarifas muy adsequides, pues estamos conscientes de la necesidad de abrir estos espacios porque más de uno de nuestras familias queremos salir queremos buscar espacios en los cuales poder reunirnos con nuestro entorno familiar y amigos pero de una manera segura y pues que Camisca brinda esa oportunidad a un costo muy amigable 50 mil pesos vale por persona a todas las atracciones de manera ilimitada incluye almuerzo y todos los shows y las muestras culturales hasta el show de cierre con el cual finalizamos la jornada Señor Rico, finalmente de nuevo la invitación para todos los ciudadanos facetativeños sabanes occidente y del país que vengan a conocer Kikamuisca aquí en su parque temático en la ciudad de Facetativa Sí, Kikamuisca es un espacio para resaltar la cultura colombiana si tú te consideras colombiana y quieres sentir esas emociones de serlo te esperamos aquí en Kikamuisca Éxito señor Rico, de nuevo reabriendo este parque temático Dios lo bendiga por nuestra cultura colombiana, nuestros ancestros y por ende también la recreación Dios lo bendiga, gracias por estar en Noticias NPL Muchas gracias por la invitación Don Anselmo, gracias por acá, siempre bienvenido y aquí están las puertas abiertas para todos Un abrazo para todos Sigan ustedes en nuestras redes sociales sintonizadas siempre las noticias que les transmitimos a través de Noticias NPL Buen día para todos